Yo no puedo vivir Eres tú la ideal, somos tal para cual Yo te necesito como el aire que respiro Como huella en el camino, como arena coral Te necesito como el cielo a las estrellas y el invierno al frío Yo te necesito como pétalo azul rosa Como besos a su boca y como el mar a su sal Te necesito todos van en pasajeros si no estás conmigo Y procuro saber que te esperas de mí Lo que pidas te doy para hacerte feliz Pero yo no puedo vivir separado de ti Eres tú la ideal, somos tal para cual Yo te necesito como el aire que respiro Como huella en el camino, como arena coral Te necesito como el cielo a las estrellas y el invierno al frío Yo te necesito como pétalo azul rosa Como besos a su boca y como el mar a su sal Te necesito todos van en pasajeros si no estás Ya ves, ya ves, ya ves, vivo enamorado De tu boca bella, de tus ojos tiernos, de azucenas Ya ves, tan ilusionado que hasta el sol se alegra Y celebra fiestas si me das tu corazón Yo te necesito como el aire que respiro Como huella en el camino, como arena, como arco Te necesito como el cielo a las estrellas y el invierno al frío Yo te necesito como pétalo azul rosa, como besos a su boca y como el mar a su sal Te necesito Todos van a ir pasajeros y no estás conmigo Yo te necesito como el cielo a las estrellas y el invierno al frío Yo te necesito como pétalo azul rosa, como besos a su boca y como el mar a su sal Yo te necesito como el aire que respiro al frío Y no estás conmigo Amén